Hola, soy Carlux, bienvenidos de nuevo a un tutorial de Manga con Wacom. Hoy vamos a aprender sobre ojos. Pero primero, en el tip de productividad vamos a aprender a diferenciar las plumas para intentar en Manga Studio. Aquí tenemos distintos tipos de plumas, que son la He, la Maru, Kabura y el Skull. Cada una tiene distintas opciones. La He es bastante variable, pero no es un poco natural. Digamos que en Manga Studio no la hace muy bien. La Maru es totalmente recomendable, es muy versátil. La Kabura es para fondos, tiene un solo grosor. Y el Skull es un poco difícil de trabajar, pero solo queda probarlas todas para ver con cual te quedas. En este tema de los ojos en manga es muy amplio. Puede simplemente variar desde la forma del ojo, desde el tamaño de la pupila, del iris, las pestañas, si no tiene pestañas, el ángulo. Cada quien tiene el poder de escoger qué ojos quiere utilizar en su proyecto. En este caso tenemos unos ojos alargados, en lo segundo con unos iris bastante circulares y con brillos. Recuerden, hay quienes prefieren muchos brillos, otros pocos y nada, es, digamos, it's up to you. El manga tiene como característica la expresividad. Si ustedes se van a ver los ojos grandes, hacen mucho más fácil demostrar emociones. Y cada quien escoge qué es lo que va a demostrar en su dibujo. Hay que conocer bien a tu personaje para ver qué es lo que queremos reflejar, nada más viéndolo. Es decir, puede ser unos ojos muy tiernos como estos, o simplemente puede ser un agresivo, o también puede, digamos, ser el estilo realista. Cada quien escoge. No hay una regla especial para escoger qué tipo de ojos poner. Obviamente eso va ligado al estilo del autor, pero en este caso también podemos escoger dependiendo del género. Sería muy extraño ver un manga Kodomo con una estética seinen. Al igual que los ojos, las cejas hacen un gran papel. Efectivamente tienes que ver que concuerden los ojos con las cejas, con la nariz y con la boca. Es decir, todo hace el conjunto del rostro, y si mezclamos unos ojos con una boca de otro estilo, con cejas de otro estilo, y con nariz de otro estilo, va a quedar una mezcla bastante extraña. Así que, nada, deben mirar y fijarse en ese tipo de cosas. Como pueden ver, cada ojo se podría diferenciar en distinto estilo, pero en realidad cada uno de nosotros una emoción o un rasgo que lo diferencie. En el ejemplo de nariz y de bocas, vamos a utilizar estos mismos ojos para agregarles una nariz adecuada y una boca adecuada. Estos ojos se notan que son un poco, digamos, infantiles, de algún niño. Usualmente podría encajar en Kodomo o en Shonen. Y versus estos que son mucho más realistas, tienen todos los elementos que parecerían a un ojo real, por decirlo así. Y nada, en cada quien está a escoger cuál es más adecuado para su proyecto. Y antes de terminar, otro tip de Intuos Manga. El lápiz viene en el otro extremo con un borrador, funciona exactamente igual que el lápiz, con presión, y cuando estemos dibujando, simplemente volteamos el lápiz y borramos para agregar nuestros brillos, y listo. Los espero en el próximo tutorial. Espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.